Muy buenas gente, bienvenidos al canal a Locos por la Huerta. Hoy vamos a hacer un vídeo para orientar los gatos de nuestra huerta o huerto urbano. Os daré 3, 4, 5 ejemplos y os diré sus pros y sus contras y así podréis saber cuál aplicar en vuestro terreno o maceto huerto. Es muy fácil de hacer y también muy económico, al menos la mayoría de los productos que os voy a decir son bastante económicos. Bueno, si no estáis suscritos al canal os invito a suscribiros, que siempre es divertido tener más gente y hacernos más grandes cada vez con vosotros. Si os gusta el vídeo, dadle un like y sin más, ¡comenzamos! Bueno, este vídeo no estaba previsto hacerlo en el canal porque no tenía problemas de gatos en la huerta, nunca he tenido, pero ahora sí que había problemas porque por aquí encima, por encima de la mesa de cultivo, he tenido problemas de que he visto cacas de gato, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poquito qué tipos de repelentes o qué tipo podemos utilizar. Para que los gatos no se pongan por encima de la mesa. Cuando decimos por encima de la mesa, decimos por la huerta y por todo. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, y eso no quiere decir que sean mejor o peores, tenemos los aceites esenciales, tanto de naranja como de limón, ¿vale? Sería aplicarlos una vez por semana sin pasarnos y diluidos un poquito en agua o dándole gotitas, yo qué sé, yo le pondría 4 o 5 gotas por cada 250 mililitros y si veis que huele flojo, pues le echáis más. Esto es según el gusto, no le vais a hacer nada a las plantas por hacerlo así. Luego, otra de las opciones es rociar con vinagre, pero esta opción a mí me gusta mucho menos que otras, ¿por qué? Porque al rociar con vinagre lo que podemos llegar a conseguir es que el suelo acabe acidificándose, ¿vale? Ponerle mucho pH ácido al suelo y eso tampoco queremos que pase, ¿de acuerdo? Otra de las opciones que tenemos es poner plantas olorosas, plantas como la lavanda, como el romero, como la albahaca, para que el gato se acerque y claro, eso no le gusta al gato. El gato son muy buenos animales, pero hay cosas que no les hace gracia y entre ellas la albahaca, la lavanda, son una de las mejores aliadas que tenemos en cuanto a plantas. También tenemos otra opción que sería, que como son plantas olorosas también, podríamos coger y ponerle, yo qué sé, pimienta, pimienta, porque ellos cuando van a oler, antes de hacer sus necesidades, ellos huelen el suelo y ahí donde van a hacer las necesidades es donde huelen más. Entonces, si nosotros le ponemos pimienta, pongamos que aquí, el gato va a oler aquí y va a decir, ¡buah, qué asco! Se va a coger y se va a ir del lugar. No nos va a hacer sus necesidades en las plantas. Aquí veis las coles y os digo otra de las, de lo que podéis hacer para orientarlos. Otra opción muy buena es, en donde ponemos las plantas, que también les va a venir muy bien a dichas plantas, es colocar los pozos, las borras del café. Eso es muy buena idea, por dos motivos. Porque espantamos a los gatos porque no les gusta ese olor. Y luego, a la tierra que tenemos, a la tierra le damos, la fertilizamos y conseguimos que eso se convierta en compost más adelante. Y además, ya sabéis que el café, como a las lombrices les gusta tanto, si tenemos lombrices por la tierra, que sería lo más común, sean las californianas o sean las normales de tierra, comen más y se reproducen muchísimo más. Además, el café influye en que las raíces estén también más activas. Ya sabéis que el café nos pone nerviosos a todos, pues imaginaos también a las raíces. Eso genera que sacan más raíces, salgan más fuertes, etc. Por último y no por ello el menos importante, que es el que voy a emplear junto al café hoy, en este vídeo, es el tema de las cáscaras de cítricos. Aquí tenemos naranjas y tenemos limones. Entonces, esto lo vamos a cortar a pedacitos, que los voy a cortar aquí mismo y vais a ver el proceso, y los voy a esparcir por el bancal, por la mesa de cultivo, que es por donde más me han dañado los gatos. Si me sobran naranjas, esparciré también por las coles, que tienen menos influencia de los gatos, pero bueno, estaremos un poquito más protegidos de todo. Aquí a ponerse uno de los guantes, bueno, yo en este caso lo haré sin guantes, y a trocear esto. Os dejo con el proceso, os enseño cómo lo he hecho todo junto, y ya me despido de vosotros. ¡Gracias! 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 Un inciso que quería haceros, para el tema de las cáscaras, es que evidentemente tenemos la suerte, de que al ser cáscaras de cítricos, nos viene bien para compostar, nos viene bien en medida de lo posible, menos, pero nos viene bien para las lombrices, y además en la tierra, nos va a venir bien para fertilizar, porque los cítricos son un gran fertilizante, que ya veremos si más adelante hacemos un vídeo con ellos o no, ya veremos, porque hay mucha tela que he cortado todavía. Entonces, con esto vamos a esparcirlo junto con el café, vamos a unir las dos cosas, por encima de la mesa de cultivo, y quería simplemente haceros este inciso, que lo que sobre, si vemos que es demasiado, tampoco vamos a llenar la mesa de cultivo de naranja, ni de limón, vamos a ponerla en un par de sitios, y si vemos que es demasiado, ya sabe lo que tenemos que hacer, a la compostera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya habéis visto, os lo he prometido, yo siempre lo que prometo, lo cumplo, súper fácil, económicos, algunos más que otros, muy fáciles de poner y colocar todas las cáscaras de cítricos, el café, por ejemplo, que ha venido de repente, me ha venido un fogonazo y he dicho, bueno, también voy a poner el café, y ya veis que es muy sencillo mantener a los gatos alejados de la huerta. Quien dice gatos, a veces también dice perros, pero bueno, por ejemplo, en la mesa de cultivo que tengo, no va a subir un perro ahí, normalmente yo tengo perros pequeñitos y no suelen subir. Bueno, ya sabéis lo que os he dicho antes, si os ha gustado el like, si no estáis suscritos, suscribiros, y me despido de todos vosotros y vosotras hasta el próximo vídeo, espero de corazón que os haya gustado, porque es un vídeo un poquito fuera de lo común de la huerta. Sin más, y con el móvil pitando, me despido de vosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!